Seguimos con la información internacional en este caso para contarles que dos medios extranjeros, estamos hablando del británico The Guardian y de la cadena norteamericana CNN, difundieron un informe en el que acusan a Siria de haber provocado un homicidio a nivel industrial. Bueno, se sospecha que los datos aportados a estos dos medios de comunicación justamente para que puedan hacer dicha denuncia fueron realizados por un militar que desertó y huyó de ese país. El informe fue presentado por la firma londinense de abogados Carter Reich. La investigación, publicada el 20 de enero, dos días antes de la cumbre de Ginebra II, sostiene que el gobierno sirio cometió crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El informe contiene fotos espeluznantes sobre presuntos presos sirios en condiciones infrahumanas víctimas de torturas y de hámenes. El material fotográfico, según afirmaron sus autores, fue entregado por un fotógrafo desertor de la policía militar siria. Para este trabajo fueron contratados tres exfiscales internacionales. El ministro del exterior británico, William Hay, afirmó que la evidencia contra Al-Azhar es convincente. La difusión del informe se produce a pocas horas de comenzar la cumbre Ginebra II y del exabrupto de la invitación de Naciones Unidas a Irán. En la cumbre de este miércoles, en la ciudad suiza de Montreux, participarán 40 gobiernos y cuatro organizaciones internacionales para Estados Unidos y sus aliados Ginebra II debería abrir una vía a la transición.